Desde hace aproximadamente 45 días que en 60 puntos de Almirante Brown, con 60 mesas, con 60 militantes, estamos recibiendo el aval y el apoyo para este proyecto tan ansiado de la Universidad de Almirante Brown que fuera recepcionado hace aproximadamente 60 días por nuestros legisladores del Frente para la Victoria, cada uno de ellos nos ha acompañado en esta propuesta que había sido una iniciativa ya de los años 2006-2007 que había tenido media sanción y que había quedado trunco y con la idea fuerza de tener la décima universidad. Nosotros decimos siempre que en 10 años hemos logrado 9 universidades. Almirante Brown debería haber sido la décima. En nuestras 9 nuevas universidades, más del 70% de sus egresados son primera generación de universitarios. Estamos convencidos de que es fundamental a los efectos de la inclusión de los brauñanos y de los vecinos de la zona, tener una universidad que le dé a nuestros chicos una salida laboral. Carreras relativamente cortas y muy articuladas desde el desarrollo local, pensando en los nichos de empleo que tienen cada una de las empresas que tenemos en el Parque Industrial de Bursaco y de cada una de las empresas de la zona. Son carreras cortas, tecnicaturas, licenciaturas, pensadas en cuestiones de salud, en cuestiones de medio ambiente, en cuestiones de gobierno y Estado, en cuestiones específicamente de productividad. El proyecto, como te decía, entró y tiene estado parlamentario hace aproximadamente 60 días y ya tiene pase a las comisiones de educación y de hacienda. La semana que viene tenemos una reunión con legisladores nacionales como el legislador Kunkel, como la diputada Di Tulio y algunos otros, Teresa García, para fundamentar, para trabajar y para presentar este proyecto. Y nosotros tenemos una alta expectativa de que la Quinta Roca, una quinta que fue comprada hace aproximadamente 8 años, en el año 2007, a los efectos exclusivos de que la Universidad del Mediantebrón tenga su sede, una quinta de 13 hectáreas con una casona antigua donde siempre estuvo pensado que se construya el rectorado, bueno, realmente se utilice como para lo que fue pensado en aquel momento. Y no se ha avanzado, una decisión política del municipio no haber gestionado una iniciativa tan importante. Así que, bueno, hemos tomado este desafío como frente para la victoria, un frente para la victoria que ha resurgido, que lo hemos reconstruido en poco más de 60 días y que nos hemos planteado como una de las estrategias más importantes, la cuestión de educación y dentro de las distintas estrategias de educación, nosotros pensamos que vamos a tener un logro excelente que es la Universidad del Mediantebrón.